A mi familia, a Jeff, os quiero. Empezaste este proyecto, Damien, también. Hay un error. Moonlight, habéis ganado vosotros la mejor película. No es broma, no es broma, no es broma. Han leído la tarjeta equivocada. No es broma, no es coña. Moonlight ha ganado mejor película. Moonlight, mejor película. Sino porque además se lleva el Oscar. Bueno, es un accidente desafortunado. He hecho la culpa a Harry, ¿no? Porque quería que ganaras un Oscar. ¿Por qué no se lo podemos dar a todos? Estaré encantado. Será un orgullo, de verdad, darle este Oscar a mis amigos de Moonlight. En serio, será un placer. Hola a todo el mundo. Quiero... Quiero deciros qué ha pasado. Quiero contaros qué ha pasado. Abrí el sobre y decía... Emma Stone, La La Land. Por eso miré tanto a Faye y a vosotros. No trataba de ser divertido. Bueno, pues sí, ha sido divertido. Hombre, pues gracias. Es Moonlight. Mejor película es Moonlight. Muy claramente. Muy claramente. Muy claramente. Esto no puede ser cierto. Ni siquiera a mis sueños, pero al demonio con los sueños. Porque esto es cierto, es real. Dios mío. Gracias. Además, añado, no solamente es cierto, no es falso. Llevamos tanto tiempo con esta gente tan generosos. La gente de La La Land. Dios mío. Es que no sé qué decir. No sé qué decir. Es que no sé muy bien si esto es real o no. Gracias a la Academia. La verdad es que... A ver, ¿están por aquí los de La La Land? Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí con ellos. Nos ponen los pies sobre la tierra. Además, bueno, pues esperamos que con esta película hayamos podido inspirar a muchas personas, a jóvenes negros, a gente que se encuentra marginada. Esperamos que puedan encontrar inspiración en el trabajo que ha hecho este grupo de artistas liderado por Barry Jenkins, mi amigo, con muchísimo talento. Es un honor estar hoy aquí con él. Gracias. Un día en que yo pensé que esta película iba a ser imposible porque no podía realmente llevarla a buen puerto y todos los que estaban detrás de mí en el escenario me decían, no, no es aceptable que pienses así. Así que gracias a todos los que me han apoyado. Gracias a todos los aquí presuntos porque no lo hicimos nosotros. Vosotros nos elegisteis a nosotros. Gracias. Bueno, pues no sé qué ha pasado, la verdad. No sé, la culpa será mía. Bueno, recordad que solamente es una entrega de premios. No queremos oír a nadie decepcionado. Pero bueno, ha estado muy bien porque hemos oído el doble de discursos, hemos visto películas fantásticas. Yo sabía que la iba a cagar. Lo sabía. Gracias por estar ahí. Mañana vuelvo a mi programa de todos los lunes. Gracias. 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 Gracias.